A nivel central nerviosa, toda la circulación sangría. Fíjense, la catecolamina y la noradalina aumentan la frecuencia cardíaca sobre el corazón, también aumenta la contractilidad del corazón. De esa forma hay un aumento del volumen y del gasto cardíaco. Entonces, el simpático ya vamos a ver más adelante, hemos visto que aumenta la frecuencia del corazón y aumenta la fuerza de contracción del corazón. Y a través de esos dos elementos, aumentando la frecuencia, aumentando la fuerza, va a estimular todas las funciones cardíacas. O sea, va a estimular el gasto cardíaco y todo eso. Ahora, el parasimpático, fíjense, al contrario, se rega a sus neurotransmisores de acetilcolina, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contractilidad del corazón, por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la función del simpático sobre la circulación? Usted tiene que decir, el simpático, es decir, su neurotransmisor es la noradalina. La noradalina va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco. El parasimpático, todo lo contrario, su neurotransmisor es la acetilcolina, y a través de la acetilcolina va a disminuir la fuerza, la frecuencia cardíaca, y va a disminuir la fuerza de contracción del corazón, y por lo tanto, va a disminuir el gasto cardíaco. Muy bien, vamos a la próxima, entonces, diapositiva. Aquí entramos directamente ya en la presión arterial. Vamos a definir lo que es la presión arterial. Quiere ser la presión arterial o tensión arterial, es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos, y el aporte del oxígeno, y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo, para que puedan funcionar. Entonces, esta pregunta, yo siento, la hago en el examen final práctico, oral, etc., en los exámenes parciales, ¿qué es presión arterial? Entonces, la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de la arteria. Y eso va a ser muy importante para que circule la sangre. Vamos a ver los factores que regulan la presión arterial. Tenemos que son cinco factores, fíjense. El que está con rojo es el volumen de eyección. Ese volumen de eyección es el volumen que expulsa el ventrículo en cada sístole. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ratito aquí. Entonces, el volumen de eyección, nuevamente, vamos a ver que es el volumen que expulsa el ventrículo en cada sístole. La distensibilidad que está aquí en amarillo es la capacidad que tiene la fibra cardíaca de ser elástica. Entonces, mientras más sangre le llega al ventrículo, más se dilata y más volumen, es decir, eyepta, más volumen expulsa. ¿De verdad? Eso es debido a la ley de Stalin que decía, dentro del límite fisiológico, la sangre expulsa toda la sangre, el corazón expulsa toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en la vena. Entonces, esta distensibilidad es la capacidad de como un elástico. Si ustedes tiran más el elástico, es decir, al soltarlo se contrae con mayor fuerza. Esa es la función de distensibilidad que tiene la fibra cardíaca. Luego vemos la resistencia vascular. La resistencia vascular, habíamos visto que era la capacidad que tenía el vaso sanguíneo de cerrarse o abrirse. Cuando el vaso sanguíneo se cierra, es decir, opone mayor resistencia a la circulación. El corazón tiene que esforzarse más para bombear la sangre cuando los vasos están semicerrados. Y cuando el vaso está abierto, está distendido, está dilatado, el corazón hace menos esfuerzo para hacer circular esa sangre. Entonces, es importante esta resistencia vascular en términos de la bomba cardíaca. Si la resistencia vascular es mayor, el corazón tiene más dificultad para bombear. O sea, los vasos están más cerrados. Si la resistencia vascular es menor, el vaso está más abierto, el corazón bombea con mayor facilidad. Entonces, esa es la característica. Dice aquí, fuerza que se opone al flujo sanguíneo, disminuyendo el diámetro de todas las arteriolas y que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Luego tenemos en celeste la bolemia. La bolemia es el volumen de sangre que hay circulando en el organismo en un determinado momento. Si usted, por ejemplo, pudiera medir, es decir, ese volumen de sangre, hacer parar el funcionamiento y medir el volumen de sangre que hay circulando en ese momento, tenemos que son 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y la bolemia también es de 5 litros por minuto. Pero no se confunde, porque fíjese que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, si el paciente está en reposo, si es joven o si es adulto, si es joven un poquito más, etc. Pero cuando está todo normal. Pero cuando está en una enfermedad, supóngase, el paciente está deshidratado, está con diarrea, está perdiendo mucho líquido. Entonces, el gasto cardíaco puede ser de 5 litros por minuto, pero la bolemia, es decir, como está perdiendo líquido, la bolemia ya no es 5 litros por minuto, puede ser menor. Entonces, esa es la diferencia, no confundir gasto cardíaco con bolemia. En determinado momento puede ser lo mismo. Es decir, tener el mismo valor. No puede ser lo mismo, o sea, nunca es lo mismo. El concepto de bolemia es la cantidad de volumen de sangre que hay en un determinado momento en el organismo, que generalmente es 5 litros. El gasto cardíaco no, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el corazón cada minuto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otra diapositiva. Aquí entonces ya viene la regulación de la presión arterial por los genes receptores. ¿Se recuerdan que nosotros cuando vimos, es decir, los quimios receptores, yo les dije que habían quimios receptores y varos receptores, tanto en el callado aórtico, aquí les voy a mostrar entonces con mi lapicito. Fíjense, aquí tenemos el corazón, tenemos el callado aórtico, ya, tenemos los nervios vagos. Después, después vamos a ver, aquí tenemos las carótidas con su bifurcación, ya. Entonces, si yo les pregunto, los quimios receptores, o sea, los receptores químicos, que están aquí en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Tanto los varos receptores como los quimios receptores. Fíjense, fíjense, aquí está, fíjense, los varos receptores del callado aórtico. Y acá, fíjense, en el seno carotidio y en los cuerpos carotidios, está la bifurcación de las carótidas. Entonces, los varos receptores, los quimios receptores, están, ambos están en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Pero fíjense que la vía por donde va el impulso nervioso es diferente. Fíjense que estos varos receptores aórticos que están en el callado aórtico, van, fíjense, directamente vía nervio vago, ya, vía nervio vago al bulbo raquidio, ya. Sin embargo, los que están aquí en la bifurcación de las carótidas, fíjense que va vía nervio de Herin, después van al grosso farillo y recién van al bulbo raquidio, ya. Entonces, esa es la gran diferencia de las vías de conducción de esos quimios receptores y varos receptores, ya. Los que están localizados, repito, los que están localizados en el callado aórtico, van vía directo, vía nervio vago, ya. Y aquellos que están localizados en la bifurcación de las carótidas, van vía nervio de Herin, después van al grosso farillo y recién van al bulbo raquidio, donde está el centro circulatorio, ya. Entonces, acá tenemos lo mismo, fíjense que los quimios receptores, los quimios receptores están en el glóbulo carotidio, glóbulo aórtico, y los varos receptores serios carotidio y aórtico. Entonces, para que ambos están en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Pero ya cuando tienen que reportarse al bulbo raquidio, es decir, utilizan dos vías diferentes. Aquellos que están en el callado aórtico van vía neumogásticos, el vago, que es neumogástico, y después los otros van vía nervio Herin y grosso farillo. Vamos a ver otra. Entonces, aquí, fíjense, vamos a ver el papel de la autorregulación en el flujo sanguíneo y en la presión. Fíjense ustedes que aquí, vamos a ver en este esquema, en este esquemita, vamos a ver, vamos a partir de un aumento de la presión en el líquido extracelular. Aquí arriba dice aumento de la presión en el líquido extracelular. Cuando aumenta la presión en el líquido extracelular, hay un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, aumentó el líquido extracelular, el volumen líquido extracelular, aumenta automáticamente el volumen sanguíneo que es la bolemia. Al aumentar la bolemia, hay aumento de la presión media de llenado circulatorio. Hay aumento de la presión media de llenado circulatorio. Ese aumento de la presión media de llenado circulatorio hace que aumente el retorno sanguíneo venoso al corazón. Entonces, aumenta el retorno venoso que hemos dicho que es a través de las grandes venas, como la vena cava que desembocan en la aurícula derecha. Ese retorno venoso. Eso hace que aumente el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque según la ley de Stahl, ¿se acuerdan ustedes? Dentro del límite fisiológico, el corazón bogea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas. Entonces, si le llegó más sangre porque aumentó la bolemia, porque aumentó el líquido en el espacio extracelular, entonces, en el espacio extracelular, entonces eso va a hacer que se distienda más la fibra cardíaca y se contraiga con medio fuerza. Entonces, aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Y entonces, fíjense que ese aumento del gasto cardíaco lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces, esto es lo que tienen que saber hasta ahora para, es decir, aplicar esos conocimientos que hemos visto. Bueno, repito, hay aumento del líquido extracelular. Ese aumento del líquido extracelular lleva a un aumento del volumen sanguíneo, aumento de la bolemia. Ese aumento de la bolemia lleva a un aumento de la presión media del llenado circulatorio. Díganos más, aumento de la presión media, ¿ya? Si es que ese llenado circulatorio les complica. Entonces, aumento de la presión media. Ese aumento de la presión circulatoria media va a aumentar el retorno venoso al corazón. Al aumentar el retorno venoso al corazón, por la ley de Starling, aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente. Esperen un ratito. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos otro cuadro también, ya un poquito más complicado. Ustedes tienen que ir sabiéndolo. Fíjense que aquí vamos a partir ya de... Aquí dice, disminución de la presión arterial. Fíjense que antes habíamos partido de que había un aumento del líquido extracelular y había aumento de la presión y, bueno, aumentaba el gasto cardíaco. Ahora estamos partiendo del otro extremo. Este es un escenario completamente diferente, completamente opuesto. Estamos partiendo de disminución de la presión arterial. Entonces, cayó la presión arterial, ¿qué va a ver? Aquí se va a estimular un sistema renina-angiotensina por el riñón. Como les digo, esto ya ustedes lo van a entender bien cuando veamos riñón, veamos sistema nervioso, pero por ahora ya vayan sabiendo que hay este sistema renina-angiotensina que actúa sobre la renina y la transforma en angiotensina, perdón, sobre el angiotensinógeno, que es un precursor de la angiotensina y lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora que está en el pulmón, se transforma en angiotensina 2. Esa angiotensina 2, fíjense, produce vasoconstricción y aumento de la presión. Y la angiotensina 2 también va a aumentar la secreción de aldosterona por el riñón y la producción de hormonas fibréticas. Y a través de esos dos mecanismos aumenta la presión y se compensa. Entonces, de una presión baja llegamos a un mecanismo, a través de un mecanismo de retroalimentación negativa, a una presión más alta, una presión normal. Esto entonces, como les digo, ahorita no se preocupe, porque lógicamente yo se lo voy a pedir ya cuando ustedes tengan el conocimiento del riñón, el sistema nervioso, etc. Muy bien, vamos a ver otro. Aquí vamos a ver, bien, participación del riñón en la regulación de la presión arterial a largo plazo y la hipertensión. El sistema está integrado por el control de la presión. Aquí hay una regulación a largo plazo, es decir, habíamos visto que el riñón siempre intervenía en los controles a largo plazo. Si ustedes se recuerdan, habíamos visto también que el riñón, cuando vimos corazón, siempre la compensación de la insuficiencia cardíaca en aguda era por el simpático, ¿se acuerdan? Y la crónica era por el riñón. Entonces, si ustedes ven aquí, también cuando hay problemas de la presión arterial en la fase crónica, fíjense que el riñón comienza a actuar. Aquí, fíjense, regulación a largo plazo de la presión arterial, hay homeostasis del volumen del líquido, hay un balance entre la ingestión y la eliminación del líquido, eso lleva un mecanismo de control nervioso hormonal, y ahí el sistema renal actúa y de esa forma retiene sal y agua y de esa forma se va a controlar la parte renal. Eso, como les digo, es un adelanto un poco. Aquí tiene, fíjense, el exceso de líquido lleva al aumento del volumen de sangre, aumenta la presión, aumenta la eliminación de agua y sal, y aumenta la diuresis. Todo eso ya lo vamos a entenderlo bien. Entonces, cuando sepamos, como les digo, la parte de riñón, ¿ya? Entonces, ahora estamos en la parte cardíaca, estamos viendo la parte circulatoria, y cuando veamos la parte renal, vamos a comprender ya completamente estos cuadros, cómo el riñón compensa en la fase crónica ese elemento que es la presión arterial. Luego tenemos aquí, bueno, con esto nosotros tendríamos la curva típica de eliminación renal, que esto lo vamos a ver en la parte de riñón, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería la parte circulatoria, pura, típica, circulatoria, neta, y después lo otro ya va a ser dado con la parte renal que le corresponde. Ahora vamos a ver, entonces, vamos a compartir, para hacer algunas preguntitas a través del chat. Entonces, vamos a ver algunos participantes. Aquí entonces vamos a ver. Entonces, ahí estamos en el chat, vamos a ver algunos participantes aquí, que puedan tener los micrófonos, a ver. Bueno, a ver, María Asunta Vildoso, doctor, buen día. ¿Alguna pregunta del chat? ¿Alguna pregunta en directo? Vamos. Doctor, buen día, una consulta. A ver. Nos mencionó que entraríamos al tema del sistema nervioso en la siguiente clase, ¿cierto? Pero no ha sido así, porque no, ¿acaso habían visto esto que es lo último que le di? No, este, tengo una consulta, este, es que no hemos avanzado lo que es el electrocardiograma. ¿A contada de norma avanzada del electrocardiograma? No, por nosotros no, doctor, esta era mi consulta. Ah, por el otro, entonces. Entonces, vamos a, en la próxima clase vamos a avanzar ya, porque ahorita no nos va a dar tiempo, yo creo. Bueno, porque tenemos 10 minutitos, aprovechémoslo para preguntas hasta aquí, ya. De todas maneras, yo hasta tiempo me hizo, me hizo acuerdo, lo voy a anotar aquí, para hacerle, hacerle, para mostrarle la diapositiva del electrocardiograma, que ya lo hice al otro grupo, pero ustedes no, entonces. Grupo de electrocardiograma. Ya, muy bien, entonces, hago una preguntita, si quieren ir haciendo, a ver aquí en el chat, ya han aparecido algunas, vamos a fijarnos de ese, voy a dar una consulta. Bueno, doctor, ¿podría explicar el término de bolemia? Ya, muy bien, ese término de bolemia era, la bolemia es la cantidad de sangre que circula en el corazón, perdón, que circula en el cuerpo. O sea, si usted en determinado momento le tomara una fotografía, o dijese, bueno, en este momento vamos a parar todo el funcionamiento del organismo, y queremos saber cuánto de sangre está circulando. Entonces, ahí vamos a hacer el cálculo, y vamos a ver, extraer la sangre de todos los sistemas, y nos va a dar 5 litros. Eso se llama bolemia, ¿ya? O sea, fíjense que puede coincidir en un determinado momento con el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco, ¿qué? Es el volumen de sangre que expulsa el corazón cada minuto, ¿no es verdad? Entonces, cada minuto el corazón expulsa 5 litros de sangre, ¿ya? Pero, dependiendo del momento de una enfermedad, por ejemplo, puede ser de qué, esa bolemia en reposo, usted está tranquilo, no está en enfermedad, está reposando, coincide el valor de 5 litros por minuto de gasto cardíaco, y 5 litros de sangre, ya no por minuto, que es la bolemia. Pero si ese paciente, por ejemplo, está perdiendo líquido por una hemorragia, está perdiendo sangre por una hemorragia, vamos a ver que el corazón está compensando y está mandando los 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco, es decir, pero como está saliendo sangre por otro lado, la bolemia ya no es 5 litros, la bolemia ya está en 4 litros, ha perdido 1 litro de sangre y su bolemia ya es 4 litros, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que en ese ejemplo queda bien marcada la diferencia en lo que es bolemia y lo que es gasto cardíaco. No se pueden confundir en ningún momento, como les digo, una persona normal que no está sangrando, que no está deshidratada, etc., puede ser similar la bolemia al gasto cardíaco. Pero ya hay un paciente que está con hemorragia, como les digo, es decir, el gasto cardíaco sigue siendo 5 litros por minuto, que está mandando el corazón, pero como ha perdido ya un litro en la hemorragia, ya su bolemia es de 4 litros, ¿no es verdad? ¿Está bien? Hola, entonces se entendió Gino Vizcarra. ¿Dónde va a entender? Hola, hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces, a ver otra preguntita. Vamos a habilitar algunos micrófonos ahí, a ver de los que están en sala. O si no, háganlo por el chat. ¿Está bien, entonces? ¿No hay más preguntas? Oye, que están con hambre, hay que irse a su comedor a comer, ¿no? Bueno, escúcheme, entonces vamos a dejarlo aquí. Ya yo he anotado la próxima clase con ustedes. Vamos a ver el electrocardiograma y ahí ya vamos a entrar de lleno después en nervioso. ¿Está bien? Quedamos así, entonces. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Cuídense con el coronavirus. Y vayan leyendo ya porque se va acumulando la materia y después al final uno tiene problemas. Un abrazo, ¿no? Ya, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.